¡Suscríbete al canal! 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 Es francamente importante. Al final, cuando tienes que hacer una competición de configuración de la plantilla, lo que tienes que hacer es encajar una serie de piezas, donde la clásica una de ellas tiene que funcionar como eliminar el motor. Tienes que tener una serie de perfiles dentro de los jugadores que te traigan una serie de cosas. En el caso de Jeff, pues se ve. Yo creo que es un jugador de comunión y experiencia, es contrastado en la Liga. Es un jugador que tiene ascenso en sus espaldas. Es un jugador de primera división europea. Y que obviamente nos da ese punto de solvencia, experiencia y liderado que buscamos desde un principio. Entonces, cuando se pudo optar la posibilidad de ir, el club se volcó. Pero absolutamente. De cómo poder hacer la competencia entre nuestras circunstancias, recursos y demás. El feedback desde el primer día fue excelente. Y, si os digo la verdad, fue en todos los pequeños problemas que hay día a día. Cuando hay una negociación, tengo que conocer que desde el principio le gustó la idea. Y, si os digo la verdad, fue el papel deportivo que pretendíamos tener. ¡Suscríbete al canal!